Hola nuevamente amigos de youtube que bueno que andan por aquí pues córranle por su acordeón que esta clase ya va a comenzar y pues hoy vamos a ver una cancioncita muy clásica que tocaban que tocaban los cadetes de linares se llama no hay novedad bolerito vamos a tocarlo en sol acordeón de sol no no te preocupes por mí aquí todo sigue igual como cuando estabas tú si es cierto que no hay calor ni en la casa y el olor de tu cuerpo sin igual ya la fuente se secó el canario ya murió pero aquí no hay novedad no 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 te preocupes por mí aquí todo sigue igual como cuando estabas tú no 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 ni no hay novedad no no te preocupes por mí aquí todo sigue igual como cuando estabas tú y bueno pues hasta ahí vamos a ver dice la música empieza lo hago aquí lo hago aquí No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Vamos a meter el adornito de los cadetes Esto va por re Si Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya 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 la fuente se secó Es aquí Ya 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 la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Tercera No Y metemos ahí un do menor No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Y luego nos vamos a un si Es cierto Para ustedes este si Va a ser hacia Fuera Este sonido Lo van a buscar hacia afuera Así Es cierto Que el rosal ya no da flores Y el amor de mis amores Nunca más a devolver Un mi menor Los niños Nos vamos a un la mayor Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Este también va hacia adentro para ustedes Es Así Es hacia adentro Así Y así Sí Porque este está al revés aquí No miran que su padre Ya se muere de llorar Y cae a un re Quisiera Ahí caemos a primera Quisiera Que me hicieras mucha falta Evitarte que regreses Pero aquí No hay novedad Esta es una preparación para tercera Aquí no hay novedad Tercera Do menor No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Como cuando estabas tú No No te preocupes por mí Salimos por mi menor Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Y luego El cielo Que rosal Ya no da flores Que el amor De mis amores Nunca más A devolver Los niños Me preguntan Por su madre Cuando miran Que su padre Ya se muere De llorar Directo a re Quisiera Que me hicieras Mucha falta Y gritarte Que regreses Pero aquí No hay novedad No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música 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 Para atraer la música Para atraer la música Y luego Es cierto El rosal ya no da flores Que el amor de mis amores Nunca más ha devolver mi menor Los niños Me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Acuérdense que Este siempre está invertido Entonces este sonido Y este sonido Lo van a buscar hacia adentro Ahí hacia afuera Yo lo doy hacia adentro Ustedes hacia afuera Yo lo doy hacia afuera Ustedes hacia adentro Entonces ¿Dónde nos quedamos? Ya se muere de llorar Quisiera Que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Y ahí termina El final A ver ¿Cómo va? El final ¿Cómo va? Dice Terminamos el menor Que viene siendo un mi menor Para terminar sol El menor es mi menor Le agregan acá un movimiento Bueno amigos Pues ahí quedó No hay novedad Espero que les sirva ahí Nos vemos en el próximo video